Aunque incluir estas sugerencias implicaría que el Ejecutivo realice un veto parcial a la ley de uso legítimo de la fuerza. El director de talento humano de la Policía Nacional, Fausto Olivo, prefiere no hablar de vetar, sino de observar algunos temas dentro de la normativa aprobada por la Asamblea Nacional el pasado martes. El primero de ellos, que no solo se considere la amenaza real como justificativo para hacer uso de la fuerza, sino también la amenaza percibida por los uniformados. Porque si es que trabajamos solamente con la percepción real objetiva, luego en el proceso el policía podría tener algún inconveniente jurídico, identificar el nivel de amenaza en forma percibida por el policía, es decir, no solamente la amenaza real, sino lo que el policía puede percibir en ese momento, y esto está basado en su entrenamiento especializado. Pero no es lo único. Olivo propone que se revise el artículo 10 de esta normativa, que refiere a la rendición de cuentas y que detalla. Las servidoras y los servidores públicos cuyo accionar se regula en esta ley, la cadena de mando que incluye los niveles de conducción político, estratégico, operativo y táctico, están sujetos a control y rendición de cuentas, y serán responsables por las disposiciones que impartan y los actos ilícitos cometidos, por ellos y sus subordinados. Porque si una persona, un policía, un subordinado comete un ilícito, no puedes responsabilizarle a toda la cadena de mando. Esto tiene que ser aclarado o cambiado. Así es. Otro tema, el control de las protestas. Olivo asegura que se debe aclarar qué implica una protesta con violencia generalizada, único escenario en el que los policías pueden intervenir haciendo uso de la fuerza. Bueno, hay una parte en la ley que explica que la manifestación es pacífica, aun cuando uno o varios actores sean violentos. Para que sea manifestación violenta, tiene que haber una violencia generalizada. Esto es un tema que debemos observarlo, operativizarlo va a ser muy complicado, el policía va a tener muchas dificultades en valorar estos temas. Estas sugerencias serán presentadas ante el Ejecutivo mientras corre el plazo de 30 días, para que éste se pronuncie sobre el texto aprobado por la Asamblea Nacional. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.